Yo lo tenía en 8 normales y se me subió en 3 puntos No aparece por flush factory Estoy loco Acá hay mayorita, había gente Yo tengo un sal en el diario, ganas contigo Tienes que mejorar, loco Yo empiezo a sacarte otra vez No me lo cogí a esa base No te caigas, me ca... No te caigas No te caumen oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nyo hijo! ¿Eh? ¿De quién se movió de mí? ¡Gracias! 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 ¡Esta paldía está durísimo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llegó el bebé! ¡Llego! ¡Clarita니까! ¡M varies a город! ¡Están entrando! ¡Pใimosarse!! ¡Dos fact快 ¡S�! ¡Yeah Mike! ¡ ransuras! ¡Verdad llamas trAlexas! ¡ nachお警! ¡Nos vemos en train de dentro! ¡Fengas en una edad! ¡Así reina! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.